Hola amigos, bienvenidos a un avance más del amor invencible en este tu canal Zona Show. En el capítulo de hoy de tu telenovela favorita el amor invencible, veremos que luego de que Gael le confiese a Columba que está enamorada de Leona, esta noticia hará explotar de celos a Columba y la situación se pondrá muy tensa entre ambos, pues sabemos lo malvada que es Columba y que no se quedará con los brazos cruzados. ¿Podrá Leona salvarse de su venganza? Romeo va en busca de Ana Julia a la casa de Leona y le declara su amor. Como sabemos, este chico no es para nada sincero sino todo lo opuesto, ya que también tiene algo con Kika, por lo que está jugando con las dos. Sin embargo, Anahú aún no sabe esto y se besan entregados al momento. Pero esta situación es presenciada por el pobre Teo que al ver tremenda escena se le rompe el corazón en pedazos. Leona tiene terribles recuerdos de lo sucedido cuando la secuestraron e intentaron abusar de ella. Este terrible momento la dejó en shock y ahora presenta dolorosos pensamientos y mucho miedo. A pesar de que ella vino a cumplir su venganza, nada salido como lo esperaba, sino todo lo contrario, teniendo que vivir momentos muy duros. ¿Tendrá Leona la fortaleza para seguir con su plan? ¿Qué te pareció este nuevo avance del amor invencible? Cada día sube la intensidad de los capítulos de tu telenovela favorita y se ponen más interesantes con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque además de una gran producción. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!